El día a día yo no encuentro la salida Tiene tantos pasos que se siente destruida Fumando en la esquina, revisando las noticias Titería un poco de tos El día a día yo no encuentro la salida Tiene tantos pasos que se siente destruida Fumando en la esquina, revisando las noticias Titería un poco de tos ¿Quién da más? Se juega el frío Ignora los ojos, sus ojos no son míos Suena ella, te come el vacío Que no puedo más, ya no puedo más Café sobre la base, mi libro está negra Mientras pasan las horas escribiendo en ella Quedando con mi diata ante mi terapeuta Implora la tristeza que corre por mi pena Si no llego al objetivo acordado Al menos sabes que lo he intentado ¿Qué me he dejado? Me iré un zapato He caminado descalzo por el asfalto Tengo un corazón jodidamente estallado No duermo ni descansado desde hace rato Quizás porque he hecho la mano a tu lado Pero que se le va a hacer eso ya es pasado Y ya, 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 Me voy a hacer unos macarrones.